hola chicos hoy les traemos los desafíos los tres desafíos que hay de la nueva actualización la 14.40 chicos vamos hacia adentro aquí con group hola group vamos a mirar los desafíos que hay por aquí vale desafíos antes de la tempestad tenemos tres desafíos uno es convertirse tres veces en sombra vale el segundo es recorrer 100 metros sobre la escoba de la bruja y el tercero vale comer caramelo ok pues comencemos con los desafíos vamos cambiamos tenemos tres quitaron los modos de escuadrón y tal y nos metieron desafíos de la tempestad fortnite desafíos de la tempestad hay en dúo y en escuadrón me imagino que se puedan hacer en las dos me imagino me imagino bueno pero está bien lo veo bastante bien vamos a ver pues comencemos el primer desafío sería convertirse tres veces en sombra pues para convertirse en sombra pues no nos haremos por esta zona de aquí chicos nos dirigimos hacia abajo vámonos vámonos a tope vamos group que tú puedes mira está todo nublado está nublado no se ve nada mira si te camuflas mejor mira todos los que vienen para acá mi madre vale pues el reto es venir aquí en la autoridad que la dejaron bonita la autoridad mida llega fortnite pues nada caen por donde quieran caen lo único que tienen que hacer o se tiran para abajo como yo hice hoy pero no me morir quiero coger aquí y nada cogemos esto me disparan me disparan me disparan me disparan me matan vale pues eso es el desafío te deja que te maten te deja que te maten sube para arriba y te conviertes en sombra espectro de esto de fantasma pues nada te dan esto y esto es la recompensa cuarenta mil puntos de xd vale pues vamos a esto es el desafío que es el de volar con la escobita escobita de la bruja donde estás por esta zona pues nada nos tiramos para abajo venga bruja tú puedes venga vamos vamos que tú puedes bruja vamos vamos pero bueno tenemos que ir por esta zona chicos bajamos por aquí por aquí vale y aquí hay dos zonas donde están los dos arbolitos ahí hay un bidón y aquí hay otro bidón pues sería correr la escobita y les recomiendo los que vengan hacia aquí hacia el barranco y brinquen y intenten hacer lo más posible por aquí para abajo lo ves se va llenando arriba como que va consiguiendo hasta que llegues a los 100 metros y ahí pues ya te dan los puntitos te dan la recompensa y la recompensa es cuarenta mil puntitos más y una pantalla de carga venganza del de vida está guapa la verdad vale pues vamos con el tercer y último desafío de la actualización 14.40 chicos y les recomiendo que vengan por esta zona bueno tienen casi toda la zona del mapa tienen eh caramelitos y nada pues vamos a ver no todas las casas hay caramelos o sea tienen que ir mirando eso también y tienen que recoger una cantidad de veinticinco comerse veinticinco caramelos o sea se van a poner las gotas con los caramelos vale pues vienen a estas casas aquí que en la puerta aquí tenemos una rompemos este pues cogemos esto cerramos y nos vamos para esta casita de aquí vamos para allá aquí tenemos dos no ves que hay un montón de caramelos hay en sitios que hay poquitos y en otros sitios hay muchos vale seguimos camiandonos no ves que nos partan todavía vale tomamos un par de armas tiramos millas vamos por aquí por aquí por aquí a ver uh como se ve no se ve así medio medio vamos por aquí a ver si venga y en esta en esta partidita nos hacemos un par de tiros no a ver así echando tiro y voy como un tiro vamos a ver vamos a ver salta salta vamos para esta casa a ver por fuera aquí hay más caramelos una nada más pero pues que no en todas hay cómetelo 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 por donde viene por aquí por ahí 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 bueno cómetelo 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 hay algunos que te dan poderes y no cuentan chiquito vale nos tomamos esto vamos por aquí por aquí persiguelo persiguelo uuuh uuuh vale vamos por aquí por aquí por aquí vale vámonos 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 por aquí Aquí para allá Como creo que hay gente por aquí Ah, dentro del bloque Una vez Bumba Y el zombie Zombie muere Bumba Mira, mira que me mata tanto Casi, casi Escapé Escapé Otro zombie más Venga, zombie viene Toma Uff, murió Bien, cuando explotas Te echan pa Te sumo Vale Este de aquí Sí, este cuento Vale, mira, ahí se me completó Ahí está el desafío Ya están todos los desafíos Y nada Pues, vamos a ver que nos dieron Nos dieron Envoltorio Sombra de Midas Qué guapo Me gusta, pues eso es todo chicos Y nada, muchas gracias Déjenme en los comentarios si les gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo Y chao, chao Bye, bye